El presidente Duque y su ministro de defensa, Carlos Holmes Trujillo, hablaron hoy sobre el escándalo de las chuzadas de este gobierno, pero desestimaron su gravedad. Miguel Ángel Peñaral. Claudia, el presidente se pronunció en Bojayá, en donde fue hoy, y el ministro Trujillo, en Pereira. En Bojayá, Chocó, el presidente Iván Duque le bajó el tono a las denuncias reveladas por semana de las actividades ilegales de inteligencia y contrainteligencia del ejército, y reiteró que la salida del general Nicacio Martínez de la comandancia fue por razones personales. Advirtió que no habrá contemplaciones de quienes participaron en esas conductas. Hoy tuve la ocasión de hacerle unas precisiones muy claras, tanto al general Navarro como al general Zapatero y al ministro de defensa. Y es hasta el fondo con todas las investigaciones sobre hechos de malas conductas. Y donde haya manzanas podridas, llevarlos a que se les apliquen sanciones ejemplarizantes. No admitió conocer estas irregularidades por parte de los militares bajo el mando de general Martínez, pero anunció que él liderará las investigaciones. Nosotros mismos vamos a sancionarlos, nosotros mismos vamos a denunciarlos, y ese debe ser el espíritu mío como comandante supremo de las fuerzas militares. En un consejo de seguridad en Pereira, el ministro de defensa, Carlos Holmes Trujillo, aseguró que desde el día en que asumió su cargo, comenzó a investigar lo que pasaba. Que el 12 de diciembre del 19, siguiendo instrucciones del presidente de la república, quien les habla solicitó el adelantamiento de una auditoría a las actividades de inteligencia y contrainteligencia que se han venido efectuando durante los 10 últimos años. Esa solicitud de auditoría se hizo con el fin de verificar y evaluar el cumplimiento de la constitución. Tampoco admitió que el retiro del general Nicacio Martínez se haya dado por estas irregularidades, aunque 15 días después de la auditoría que él mismo había ordenado hacer, el oficial dejó su cargo. En caso de comprobarse la participación de miembros de la fuerza pública en hechos que no estén acordes a la ley, los responsables deberán responder de manera individual ante la justicia colombiana. El ministerio de defensa anunció más resultados sobre las actividades ilegales que ejecutaron miembros de la inteligencia y contrainteligencia del ejército contra magistrados, congresistas y periodistas.